¡Hey! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Infinite Lagrange Y chicos, en el día de hoy ya ha pasado los, bueno, el mantenimiento y con ello la nueva era de batallas de Infinite Lagrange Para aquellas personas que no sean muy, pero que muy detallistas en todo y que no sigan todos nuestros videos comentando las actualizaciones que vendrán Y que ya están dentro del juego, pues, mal hecho, la verdad mal hecho Chicos, estamos frente a uno de los mayores cambios que va a revolucionar todos los PvP Y es que han metido las habilidades emblemáticas Ahora bien, lo que vamos a hacer en este video, pues para que se queden o si no lo pueden adelantar un poquillo Es usar una de ellas, ok, vamos a usar una, no la he usado yo nunca, pero vamos a usarla aquí pues en directo prácticamente Vamos a usar una habilidad emblemática llamada ataque estratégico Y sabemos que algunas habilidades emblemáticas no están para todas las naves, solo para algunas Y una de ellas es el Ceres, ok, si nos vamos al sistema de comando Tenemos la habilidad emblemática del ataque estratégico Un ataque que se puede dar solo por 90 grados Un círculo de 90 grados prácticamente a la redonda Ok, esto cuesta 40 puntos tecnológicos Solo tiene una mejora esta de locos que cueste 40 puntos tecnológicos Y bueno, también tiene otras más, otras mejoras que vienen siendo también mejoras hacia este mismo ataque estratégico En el cual aumenta la velocidad de crucero del cosmoplano Pero nos estamos refiriendo al cosmoplano del ataque estratégico Y también tenemos esto que repara el 2% el daño del cosmoplano al regresar de un ataque estratégico Cuesta 20, esto cuesta 10, esto cuesta 40 y tenemos solo dos slots, ok Yo recomendaría este ataque estratégico obviamente y este que puede reparar Sería un total de 60 puntos tecnológicos solo para tener al máximo este sistema de comando Es una completa locura el valor que tienes que ponerle para poder conseguir esta habilidad estratégica Está muy, pero que muy caro Pero me parece bien, ok, me parece bien porque son ataques muy fuertes, ok Son ataques especiales que ya van más allá de flota contra flota Así que me parece muy bien que cueste eso para que algunas personas no lo tengan O otras personas tengan esto pero no puedan tener otras mejoras Dirás, ¿Cuáles son estas otras mejoras? Pues prácticamente estos Normalmente siempre lo que hacemos es resetear este sistema para poder probar con esto Pero amigo mío, ahora con el cambio que han hecho lo han dificultado mucho más Dirás, ¿Por qué? Porque ahora cuando le queremos dar a resetear nos sale un aviso en donde solo nos va a dar gratis solo esta vez el reseteo Y después nos va a costar 30.000 monedas UE Ok, resetear ahora, resetear para poder buildearlo va a costar 30.000 monedas UE Así que antes de todo esto yo les voy a decir aquí ya como aviso inicial Chicos, no reseten, ok No reseten, estos días los voy a tomar para sacar videos en donde se puede hacer la mejor configuración La mejor build para cada nave, obviamente que yo tenga al máximo Y allí se pueden ir guiando, ok Yo sé que esto sí fue un problema enorme Me preguntarás ¿Por qué? Prácticamente ¿Por qué es un problema enorme? Porque yo sé que algunas personas que igual no saben mucho del juego O algunas personas que no están muy bien empapadas del juego O no saben cómo buildear alguna nave Yo sé que esto es prueba y error Esto es de que tú le das y dices No me funciona esto, le voy a dar acá para seguir probando a ver cómo se comporta O incluso puede llegar un amigo tuyo y decirte Pues mira, si le das esta te va a beneficiar mucho mejor Entonces, ¿Qué sucede? Que ya no puedes reiniciar normalmente Ahora te va a cobrar 30 mil monedas UE Es un problema muy grande para aquellas personas que no sepan sobre el juego Sobre las mejoras y que no se puedan defender en cuanto a build O prácticamente no sepan qué es lo mejor para poder chetarla O incluso hasta yo mismo Imagínate tú que me diga alguien Pues mira, estás desaprovechando esta mejora La evasión Y yo haya puesto otras mejoras Pues mira, me equivoqué Quiero corregirlo y me van a cobrar 30 mil monedas UE Sí que es cierto que por el pase de batalla se consiguen muchas monedas UE Es mucho... Tiene razón, ¿Ok? Nos vamos aquí Tenemos 20 mil en el siguiente nivel Tenemos 40 mil Sí que es cierto 50 mil Tenemos 70 mil Tenemos 80 mil Hasta 100 mil Sí que es cierto que se puede obtener fácilmente Y con las mejoras de la propia base que se llama Habitat Eso es lo que mejora la moneda UE y la capacidad Pues yo consigo al menos unos 50 mil por unas cuantas de horas A nivel... A nivel pues ya casi al máximo prácticamente Sí que es cierto Pero aún así Aún así ya te digo yo que prácticamente cuesta, ¿Ok? Cuesta esto y está un poquillo mal Sí que es cierto también que hay personas como yo Que compramos la caja de monedas UE diarias Que cada una vale 10 mil Así que nos estamos gastando como 20 mil diarias Pero sí que es cierto que igual Sigue habiendo esa pequeña espinita Ahora bien No se preocupen porque hay una mejora Bueno, esto es la parte buena y la parte mala Hay un reseteo por cada... Por cada... Por cada sistema ¿Ok? Ahora bien No puedo dar aquí porque no es lo que yo tengo Pero mira Vamos a darle aquí Listo Le vamos a dar aquí Nos van a dar 40 Completamente gratis Perfecto Baja ¿Ok? Esto es importante Baja lo que es el número de versión Y también baja lo que es la vida Porque recordemos ahora Que por cada punto tecnológico otorgado Te dan más vida Vemos aquí Que por todos los puntos tecnológicos Que le he metido a este Taurus Que está casi casi que al máximo Me han dado una vida extra de 7338 ¿Ok? Me parece muy bien Que le den esta vida Por cada punto tecnológico Por cada mejora que tú le metas Te van a dar un cierto porcentaje Que ya habíamos dicho cuál es ¿Ok? Total da 7338 Ahora bien Lo bueno y lo malo de este pequeño cambio Es lo siguiente Es que si yo quiero revolver Yo quiero regresar estos puntos Claro Es gratis Por primera vez ¿Ok? Pero lo malo Es que es gratis Solo por este sistema Lo que quiere decir esto chicos Y es que aquí puedo resetear 51 puntos tecnológicos Solo del sistema de armas Ahora Si yo me quiero ir Al sistema de blindaje Voy a poder resetear Gratis El sistema de blindaje Quiere decir que nos dan Una vez gratis Por sistema de mejora Gratis Una vez gratis Por sistema de blindaje Una vez gratis Por sistema de armas Y una vez gratis Por sistema de energía A partir de aquí Te cuesta 30.000 de monedas UE Ahora bien Esto es otro problema Está bien que sea gratis Por sistema Pero que tengas que pagar 30.000 por 1 30.000 por 2 30.000 por 3 30.000 por 4 Si pues que duele mucho A la final son 3, 6, 9 y 10, 11, 12 Prácticamente 120.000 Monedas UE Si solo quiero cambiar Cosillas del Taurus Ok 120.000 Está de locos Así que hay que tener Mucho cuidado ahora Con darle Con darle cualquier cosilla Mucho cuidado con ello Ok Espero que esté explicado Otra cosilla también Chicos Es que dicen Dicen que Que Estas cosas Ok Dicen que Que esto Ok Las naves Utilitarias Están un poco Bubiadas Así es lo que Me mandaron Por Discord Están Bubiadas Así que Hay que Resetearlos Hay que Volver a Darlos Y hay que Sacar Todas Nuestras Naves De meterlas Hacia la base Y luego Mandarlas A extraer A lo Mismo Para que Funcionen Con el Tiempo De Producción Ok Eso es lo que Me han dicho No lo he Comprobado Pero dicen Todos Están Bubiadas Las naves Si te Ocurre Pues Bien Y si no Pues no está De más Prácticamente Hacer 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 Este pequeño Cambio Que es Gratis Ok Ahora bien Chicos Vamos a hablar También De Sobre La ballena Solar Aquí hay otra Cosía Y es que Ya habíamos Hablado Que tanto La ballena Solar Como el Mariscal Crux Como la CV3K Tienen Algo Especial Algo Muy Especial ¿Cuál es Esto Algo Especial? Pues que Pueden Albergar Tres Mejoras Estratégicas Tres Completamente Tres Y No solo Eso Sino que Es la Primera Mejora Estratégica En donde Puede O perdón Mejora Emblemática Llámalo Como quieras Puede llegar Al nivel Tres Aquí Hay Muchos Rangos Ok Este Tenemos Ataque Estratégico Nivel Dos Que viene Por defecto Pero es La única Nave Los transportistas Que pueden Llegar Hasta Nivel Tres Mejorándolo Esto ya Era Completa Locura Ok Una Área De 360 Grados Es Enorme Con una Instancia De 15 Gigametros Nada Es Locos Ok Cuesta 20 También Tenemos Diferentes Tipos De Mejoras Que Nos Pueden Ir Ayudando En El Camino Ok Ahora Bien Otra Cosilla Muy Especial Y Muy Esencial Que Ya Habíamos Hablado Pero Hay Que Mostrarlo Es Que Todas Y Cada Una De Las Naves Tienen Una Habilidad Emblemática Por defecto Ok Recordemos Todos Que Había Por Por ejemplo Aquí Tiene Fila Frontal Todos Todas Las Naves Tienen Esta Estrategia Todas Y Cada Una De Las Naves Tienen Y Poseen Esta Estrategia Ok Eso Ya Sabíamos Esto Ya Sabíamos De Cajón Ok Que Todas Las Naves Tienen Ahora Bien Así Como Esto También Todas Las Naves Tienen Una Habilidad Estratégica Por defecto Y Es El Fuego Concentrado Ok Todas Y Cada Una De Ellas Tiene La Estratégica Llamada Fuego Concentrado Porque El Taurus No Tiene Otra Habilidad Estratégica Pues Prácticamente Porque Ahora No Le Han Puesto A Todas Las Naves Solo Han Puesto Algunas Naves Para Ver Cómo Se Comporta Y Luego Irán Añadiendo Más Habilidades Emblemáticas A Las Diferentes Tipos De Naves Que Aún No Tienen Por ejemplo El Taurus Por ejemplo También Creo Que La Labra Y Un Poco De Cosillas Más Ok El Cuau Estas Cosillas Se Pueden Mejorar Ok Esto Lo Tiene Solo A Nivel 1 Pero Prácticamente Podemos Mejorar Al Nivel 2 Ok Con 30 Puntos Tecnológicos Es De Loco Ok Esto Que Dice Advertencia De Precaución Aumenta El Campo De Visión De Las Flotas Clasificadas En 10 Más 5 Eso Se Puede Ir Prácticamente Subiendo El Nivel Ok Pero Todos Los Comandos Tendrán Un Costo Del 50% Adicional De Los Puntos De Acción Ok Un Costo De Más De 50% O sea Más De La mitad Si Me Cuesta Mover 5 Ahora Me Costará 10 Creo Supongo Yo Que Estratégico Ok Esto Pues Si Lo Voy A Cambiar Por Ejemplo Hay Algunas Naves Que No Tienen Habilidades Estratégicas Por Ejemplo Esta La Tiene Ok Pero El Ceres Tipo De Apoyo Lamentablemente No Tiene Habilidades Estratégicas Y El Ceres Tipo Tactico Tampoco Creo Yo Tampoco Tiene Habilidades Estratégicas Más De La Que Tienen Todas Las Naves Por Vamos Al Sistema De Comando Vamos A Darle Aquí Mejora De Flota Ataque Estratégico Vamos A Darle Ok Atento Me Sube La Producción Ok Tiempo De Producción 20% Menos Y También Me Sube Lo Que Es La Vida En 1600 Ok Recordemos También Esto Creo Que Por Ser Primera Vez Lo Puedo Sacar Si Por Ser Primera Vez Lo Puedo Sacar Pero Recordemos Que Por Ejemplo Si Yo Quiero Dar Algo Aquí Pues Volver A Sacarlo Me Costaría 30 000 Ahora Bien Chicos Vamos A Tratar De Hacer Una Flota Esto Es Muy Importante También Ok Queremos Hacer Una Flota Vamos A Sacar Todo Porque Es Importante Chicos Cuando Tengan Una Habilidad Emblemática O Cuando Quieran Hacer Algo Como Esto Tendré Una Lave Insignia Tienen Le damos A Crear Flota Y Nos Va A Pedir Aquí Vamos A Cambiarlo Ok Hasta Ahora La Habilidad O La Nave Insignia De Esta Flota Es El Helios Pero El Helios Vemos Que No Tiene Ninguna Habilidad Emblemática Ahora Bien Podemos Seguir Escogiendo Y Vemos Las Habilidades Emblemáticas Que Tiene Prácticamente Como Es Normal Todas Tienen Fuego Concentrado Pero El Seres De Apoyo Vamos A Ponerla Como Nave Insignia Y Esta Nave Insignia Vamos A Ponerlo Como Como Que La Nave Capitana De La Flota Es La Que Tiene El Ataque Estratégico Lo Ponemos Aquí Armamos La Flota Y Ahora Si Que Si Se Puede Usar Esta Habilidad Emblemática Ahora Bien Vamos A Sacarla Tenemos Objetivo Cerca Ok Vamos A Ponerlo Por Aquí Perfecto Cerca Por Aquí La Llegamos Para Acá La Transferimos Que Tiene La Habilidad Emblemática De Ataque Estratégico Llega En Tres Minutos Y Ahora Vamos A Ver Cómo Es Que Se Usa Esta Habilidad Y Como Interactúa Le Damos Aquí También Vemos Lo Que Es La Habilidad Emblemática De Esta Flota O Prácticamente Es La Nave Insignia Que Tiene Para Ver Que Es Lo Que Sucede Para Que No Sea Más Largo El Video La Verdad Prefiero Dejarlo Por Aquí Y Subiremos Otro Video Al Segundo Donde Mostraremos Cómo Se Usa El Ataque Estratégico Y Todo Lo Demás Chicos Así Que Nada Un Besazo Un Saludo Y Nos Vemos En Un Segundo Chao Chao Ya